¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un polígono espiral Geometría polisentimental Entre nosotros No te niego Que es difícil Dividir y armonizar Él siempre con él Nunca más Pero tenemos que diseñar Un poliedro Intuitivo Un circuito racional Que nos ayude a congelar Direccionar el momento Todo es muy fácil Si uno se centra en un punto concreto Y consigue fijar la atención Un cuadrado Una esfera Un triángulo ideal Geometría polisentimental Entre nosotros Un tramezoide Un cilindro Con un polígono espiral Geometría polisentimental Entre nosotros Y si todo fuera tan fácil Me podría enamorar Me podría enamorar De alguien que piense lo mismo que yo Que sepa calcular Una curva Una recta O una cuarta dimensión Todo me llevará Todo me llevará ¿A dónde quiero estar? Un cuadrado Una esfera Un triángulo ideal Geometría polisentimental Geometría polisentimental Entre nosotros Un tramezoide Un cilindro Con un polígono espiral Geometría polisentimental Geometría polisentimental Entre nosotros Un cuadrado Un esfera Una curva Una recta Un cilindro Una estrella Una libra El tic-tac Un cilindro Un cilindro Un cilindro Un cilindro Vefica Deuxentimental